La lonja pesquera se encuentra detenida pese al gran avance que ya ha mostrado. Desgraciadamente tenemos un perro, ahorita el recurso se detuvo por el cambio de administración federal. Aseguraron que ellos no pasaban de febrero, cuando estaba el recurso ya depositándoselo otra vez de vuelta. Yo he hablado con el constructor y a ver si quiere trabajar de aquí a febrero, y él poniendo su lana, bajo el compromiso que se le va a pagar todo. Los beneficios para los pescadores y las mujeres serán evidentes. Tiene que hacerse una mayor actividad, inclusive aquí se va a implementar más la mano femenina, porque es la que tiene más habilidad para desenvolverse, tener fileteo, ciertos valores que se van a agregar a varios productos. Importante es divisa, porque en un hogar, el pescador trabajando y su esposa aquí, pues ya son dos partes que entran y aparte más al pescador va a tener reparto de utilidades. Digo, el que trabaje, para tener reparto de utilidades. Los pescadores, mira, de la federación nosotros somos un poquito más de, con los de aquí en Levillitas somos más de 600, ¿verdad? Porque yo ya invité lo que es el municipio de Lázaro Cárdenas y hay, sobre todo, la cooperativa Altair está muy interesada en trabajar también aquí. Hay varias cooperativas más en que traer su producto. Aquí va a haber lo siguiente, el que quiera trabajar va a trabajar, el que no, no trabaja. Y aparte más, si quieren venderse a la federación de Kiala, se lo venden y si no, pues lo procesan, pero dejarán un porcentaje en su procesamiento. Ya hay interesados en comprar el producto que se pesque. Ya hay clientes para esto, ¿verdad? Ya tenemos tres clientes de los mejores compradores que hay en el país, los que compran en la Baja California, ya están interesados aquí. Inclusive yo ya tengo copias de los contratos de ellos, de los que trabajan en las federaciones, sobre todo la de Sonora, que es una de las más poderosas, la de Guaymas. En qué forma trabajan ellos, ¿verdad? Pescados que son ciertos pescados, no todos los pescados les interesa, quiero ser honestos, ¿verdad? Porque para exportación el huachinango no hay. Son ciertos pescados y sobre todo más los túnidos. Los túnidos son de, pues el atún, ¿verdad? De varias categorías, luego vienen que el chulo, el barrilete, todas esas cosas. Esta infraestructura será de las mejores en el país. Esto beneficia mucho. Empezando a trabajar ya en su totalidad, ¿verdad? Como debe de trabajar, bueno, pues, esta es una lonja que cumple más, mucho más expectativas de lo que hay en el país. Alguna vez lo comentó Rubén Medina, creo, lo comentó, ¿verdad? Y sí, en realidad, esta, pues, tiene mucho más adecuación, está demasiado cerca de las instalaciones, de la... No se va a trasladar mucho el producto, no se va a gastar en insumos, está cerca todo. Esperan a la brevedad, se reactiven los trabajos para culminar la lonja pesquera. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.